Disparativos, es hora del despliegue. Bueno, ¿y ahora dónde caemos? ¿Ahí? ¿Eh? Vale. 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 Marca un punto de despliegue para tu pelotón. Evitar el gas. Llegad a la zona segura. Tiene que llegar ya la primera. Se está haciendo mucho de rogar. Vámonos. Cuidado con ese que dice que desciende por aquí. Vámonos. Vámonos. Rápido. Más. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Vamos. Vámonos. la puerta y no sé si ha sido de un rato en silencio y me sabe que está munición de bajo calibre marcada de munición de la que necesito me cago en la puta creo que nos abren edu guard os abierto tú dónde está esta mierda tía pero si es tú abajo no no hoy encontréis vosotros si me he cambiado de sitio y por detrás me cago en la puta coge la escala de mía que tiene cinco objetos puestos no puedo tío ahora no me puedo acercar a él si sobrevive vuestro compañero está en el gulag luchará por redesplegarse si bomber minutos con un diálogo cuando llegó el niño de diálogo no me lo puedo de él la victoria depende de ti, termina la misión Hala, hemos perdido En tu edificio, van dos, te están rusiando Lo sé ¿Qué piso están? Abajo Toma, hijo de la gran puta Cuidado que está el otro todavía Detrás Dos Le iban a interrogar ¡Viene el segundo! No, no, he matado a los dos Mátalos, 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 mátalos Sí, sí El otro está por ahí Ya está Ya está, ya está Porque se está agarrando uno y... Me he cargado a tres aquí en un momento Vuestro equipo llegó a la zona segura Buenísimo Aquí hay mochilas, eh Y de todo Sí, de todo Que se jodan Vale A ver si está todavía lo de Sergio por aquí Se acerca el equipo este, el que hemos marcado Se está acercando un huevo Vienen, de hecho Mira Vale, retrocede un edificio, anda Se pira Me voy a acercar aquí a la montaña A ver si los veo Es imposible dar desde aquí Así, le he dado una ¿Lo has matado? No ¿Ha muerto? Ya tenéis dinero para reanimarme ¿Y dónde se puede? Aquí Vale He escuchado cosas por aquí ¿O se ha abierto una puerta? No, aquí hay cosas Lo tengo aquí ¿Qué dices? ¿Dónde? Por aquí, por aquí Está por aquí Me está volviendo loco Te lo digo yo Está aquí Creo que se ha metido aquí El hijo de puta No tiene nada para perforar Un helicóptero Que no te vea Se van a quedar ahí de campers Tío Corre, corre, corre Hay que avanzar Corre, corre Por aquí Mira Uy Joder, no me podía tocar Un puto bazooka Cuidado que hay algunos sitios Donde tiran ángulo No le voy a guardar a Sergio No sé ¡Eh! ¡Una hostia! ¡Cuerto! Cúbreme ¿Dónde está el otro hijo de puta? A la chuparla Uy, cuidado con los francos Está aquí Está aquí Va a entrar, va a entrar Le veremos muy cerca Se ha ido a otro Al rectangular Chiquitito Se ha metido Mierda No han marcado Sí, vienen En este, ¿verdad? Tiene que estar en ese Sí Muertos todos Muertos Cuidado con los helicópteros Me han marcado Oh Espérate, espérate A ver si termina El ataque aéreo Venga, coño Ahora, venga Joder, que están dando La espalda encima Sí, sí Cógelo, cógelo A chuparla A los dos ¿Y ya está? Todos a tomar Por el culo UAV Enemigo encima UAV cercano Vale, vamos Ya, pues ¿Qué es esto? No lo sé Vale, vámonos Edu, estoy abajo del todo Sí, lo sé ¿Qué pasa? No puede ser A ver si se da cuenta No, estoy esperando A Edu Estoy yendo para la Porque si nos disparan Que estemos los dos Ah, vale ¿Dónde está la caja? ¿Por fuera o por dentro? A ver Fuera 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 Está fuera ¿Ha aparecido Pero alguien ahí? No, no No sé No, no hay nadie Sí que hay alguien Sí que hay alguien ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, allí Abatido Ay, por atrás mí Ha subido por la No me lo creo No me lo creo Que el hijo puta Ha subido por la escalera Tío ¿Cuándo ha subido? No lo sé Ay, va Que me he pasado Dios, Dios Que no le he conseguido matar Que se reanima ¿Dónde está? Chuparla Ay, que vienen No No me jodas Corre, llega aquí Que me tengo que curar Voy a ir a buscarle Espera Ha ruido por otro lado Ha ruido, ha ruido Dispara Que está allá arriba A la izquierda Sigue haciendo ruido No tengo nada Para lanzarle Tío, qué mierda Sube, sube Sube la escalera Muertos Ahí está Madre mía Qué estrategia Estamos haciendo aquí En la cúpula Quedaba otro Que le tiran mortero No le he dado Me ha quedado de la buena suerte Tío Corre, cógete esto Déjame cositas Porfa Y reviene Y... Ah, vale No hay dinero Bueno, si consigo Mirar su puta mochila Ah, oye ahí Oh, otro de estos Y que leimos Me gustan Eh, las placas Que gasto mucho Con tanta pelea Y tiene máscara de gas ahí, eh Sergio Pero vente conmigo No te vayas por ahí, cabrón Que luego siempre peleo solo Se han dejado un francotirador aquí Con cinco objetos Pero, ¿dónde crees que habrá más cosas? ¿Dónde he matado a gente O por ahí en las casas? Coge mi mochila, Javi Coge mi mochila Coño, si es que había... Y coge el dinero Y revivé Oh my, coge esto Esto que... Es que arma es esta Que está aquí atravesada Sergio, necesito tu dinero, por favor Ven que va a venir más gente Toma Coge las cosas que hay aquí Los morteros Buah Ya lo que nos faltaba ¿Dónde están? ¿Te lo dejan en suelo al lado tuya? Este dice de los que nos disparan, Sergio Vale, sí, ahí Toma fiesta ¡Hostia! ¿No te hacía a ti mismo? Sí Cuidado Muy bien Le he matado Igualmente Ha llegado hasta allí ¿Sabes dónde está? La antena Dispárales Como sea Que voy a... ¿Le estás dando? He dado a uno Vamos Tú y yo Vamos Edu que vaya Cogiendo sus cosas No podemos dejar que se curen Cuidado 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 No te acerques más De momento ¿Los escuchas o algo? No Edu que nos apoye desde ahí Que tiro sus morteros aquí Si acaso Vale Vale Súbeles por ahí Ataque de mortero aliado en curso Aquí no hay... ¡Aquí abajo! Abatido ¿Dónde está el otro? Hay que buscarle El otro está por allí Le veo Cuidado que tiene Franco Cuidado que tiene Franco Sergio Edu, voy acercándote Es que hay otro equipo allí Son dos equipos Pues gira y ven hacia mí A este le pillamos Edu y yo Son dos equipos ¡Ay, Dios mío! Me meto al búnker Voy Joder Joder, el G con el mortero no me puedo acercar Me cago en la puta Vente aquí Vente aquí Voy Cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado Me por arriba Otro equipo aniquilado Llevo 15 bajas ¿Vale, chavales? Parece esto duro por equipos Pa' mí 15 bajas, tú Autorreanimar Esto pa' mí Máscara de gas Cógete cositas Joder, qué susto me ha dado La virgen Dame tu dinero Corre Que es la última oportunidad De reanimar a este Corre, corre Espérame en una casa Voy a dejar ya de Morirme ya, tío Una puta vez Contrarme equipos De tres dobles Dios, Dios, Dios Uy Vamos, Sergio Por el búnker Te voy a coger el chaleco Sí, sí, cogele cosas Que si tuviera Uy Si tuviera Una mochila Le daba un arma Aquí, aquí O aquí mejor Yo creo que habrá más cosas Por ahí Estas dos armas que llevo Menuda puta combinación más buena Hostia, que te has tirado Arriba Y te tengo que dar el chaleco Aquí estoy Gracias Es normal lo que quita La puta mueve, loco Mira Tiene un auto Reanimar Voy a ir a buscar un arma aquí, ¿vale? Mal Por favor, deja Ya me dejó De encontrarme gente Retirar el guago Que no me fío Tenemos gente en la casa de al lado En la casa de al lado tenemos gente Tenemos que disparar los tres a la vez A ser posible Está en esta casa de aquí Ay, Dios ¿Por qué se me habrá abierto para la caída? Venga, que os estoy esperando Parece solo uno ¿Necesitas de munición? ¿Cómo se ha ido? No, de momento El gas está avanzando El gas está avanzando tú El camión Matamos a ese hijo de puta En cuanto que salga Y nos vamos Tiene que salir Debería salir, sí Pero no sale Vale, ponte detrás, Edu Mírale, ahí está Apuntarle, apuntarle Desde aquí arriba Mírale, mírale, mírale Ay, que no me puedo girar No tengo munición No tengo munición No, 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 no Me tiras a... Me muero, me muero Le voy a intentar dar la vuelta Pero no Vale, el camión está ardiendo Mira, aquí están tus armas En una caja Ay, Dios mío Que se me... Que casi se me cae encima Poneros a la izquierda de la colina Que si no nos va a matar Al hijo de puta este Y ve a por tus armas, Edu Necesitas munición Te tiro munición aquí No quieres tus armas No tengo munición Sí, quiero mis armas Pero me van a decir sin munición ¿Sabes? No me habrá hecho Pues ahora te doy munición Coge tus armas Y vamos a por ese coche Listo, tengo unas armas ya Necesito munición de subfusil Vale, toma Coger todas Vamos andando, ¿vale? Vamos a calmarnos Tenemos un tío de telas Eso sí que recordarlo O a lo mejor he oído Porque iba solo, pero... Vamos todos juntos, chicos Llevo 15 bajas Me encantaría ganar esta, tío Me merezco ganar esta Vamos a ganarla Yo no me merezco ganarla, ¿por qué? Vale, un chaleco Esto lo voy a dejar por aquí Pues para que se la quiera comer Vale, me habéis quitado mis granadas Gracias Arriba ¿Qué? ¿Habéis visto gente? Sí, atento ahí Donde he marcado Vale, vamos por la izquierda ¿En esa casa? Sí Vale, vale ¡Eh, gente! Voy contigo ¿Dónde? Allí, le he visto bajar Creo que es el mismo tío que huía de nosotros, ¿eh? Voy a frenar un poco para ponerme a vuestro lado ¿Dónde está? Allí Le veo Vamos, vamos, vamos ¡Eh, debajo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y encima es otro equipo Mierda, es ahí Hay otro equipo Me cago en ¡Qué puta madre! ¡Ah, tío! ¿Por qué? ¡No me jodas! ¡Son chinos! ¡O japonés! ¡Es viva! ¡No somos desesperados ¡No me jodas por él, tío! Con Neymar nos ha matado Pues qué bien Sí, pero si lo hubiéramos matado Pero aparece otro equipo por debajo O sea, es que es acojonante Y encima le tiene de frente Y se pone a mirar para encima Por favor, pero mata el que tiene de frente Y encima A ese que nos dispara Se han puesto de acuerdo los dos Para rematarme a mí Me cago en la puta Voy de vuelta sin combatir ¿Y qué hago yo aquí? Tiene casi nada de dinero Ni nada Cagarle encima a alguien Y matarle Como no te vayas al aeropuerto Bueno, es ahí, ¿eh? Donde... A ver, ¿cómo está la casa por aquí? Muy mala ¡Buf! Se están disparando, de hecho ¿Dónde? Mira, ahí abajo tienes un tío Tienes abajo un tío En esa casa Dos personas saltando Por la parte derecha En el aeropuerto Tú tienes a uno también Ya, 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 ya Hay 24 enemigos activos Tres Hay dos más a la derecha Y uno ahí En ese edificio arriba tienes a uno Pues no, no Me voy a auto-reanimar Venga, tú solo y dos baños en esta sala Creo que no hay nada UAUV hostil en la zona Pues no Pues menos me queda ese solo del equipo Pero... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Gracias! 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 A tu derecha Seguimos rompiendo plaquitas, hijos El gas está en camino, marcando nueva zona segura Amunición Delante tenía uno Ojo, torre animal Ya, ya, ya has muerto Vamos a ver Ah, no, para acá Hostia, tú Hombre, no Me tengo que rugir los dedos No me jodas tú O a un enemigo encima No, tío No No A la hamla No Cojones, ha disparado a mi clivor, hijo de puta No hay gente que me cargue con mi cargada Qué injusticia Solicito un vuelo de reconocimiento 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 Gracias.